¿Qué pasa con la policía? ...estas bolsas, también el vehículo y se labró un sumario por el artículo 114 de la ley 10.326, se puso a disposición del juez de paz de esta localidad todos estos elementos. Esta cantidad de verdura, digamos, no es que se pierde, sino que se aguarda que tenga algún grado de legalidad, digamos. Sí, no se pierde, como te comentaba, simplemente el hombre no tenía cómo justificar este cargamento y seguramente que ante el juez de paz de esta localidad tendrá que presentar toda la documentación correspondiente para recuperar este cargo. Digo, si no logra hacerlo, ¿esto se distribuye en algún lado? ¿La comida? ¿Qué se sabe de todo? Eso queda a disposición del juez de paz y él es el que va a derivar para dónde van estos alimentos.